Bueno mi gente, me decidí a comprar unos elotitos, vamos a cortar unos elotes, vengan Vamos a agarrar un carretón y los vamos a ir a cortar de aquel lado, yo creo, o no se Mira a ver, de los blancos que si, que no habían allá, pero es que aquí ya está bien trapeado Allá está mejor ¿A dónde? Ahí Se podrá Esto es lo más bonito, el elote es bien barato y aquí lo corta uno, como uno lo corta por otro te lo dan barato, pero la aventura aquí Son cuatro por el dólar Ajá, la aventura aquí es que uno lo corta, tal chivo Y miren, disculpen que ando toda chuca porque venimos del campamento, pues ya usted sabe que uno anda acampando Y acampando uno aquí Pasa de todo No me vayan a regañar porque agarro de este lado Mira, este elote está bien chiquito, este me voy a meter adentro Aquí, no quiero niños aquí, ahí se ve Está bien chiquito este Está bien tiernito Este está bien tiernito, yo creo que aquí no me vayan a permitir que no Porque Está bien chiquito el olote, ¿no? No, este está muy tierno Vamos allá a las flores Este está grande Este es amarillo Yo amarillo no quiero Allá están los blancos, yo creo que es de meterse más allá Ahí están los amarillos y yo amarillo no quiero También tiernito, vos esto Para zancuchar, ¿querés, va? Está muy tierno, va Es que aquí tenés que buscar Pero es que ahí están los amarillos Allá nos esperamos en las calabanzas Vaya Están bien tiernitos ustedes Ay, donde están mejores más allá hay de estos nietos Allá hay otro firma Ahí vamos a mandarla junto Losланéticos que están dejando Estoy hecha con la jube Una fráa Aquí hay un salón Aquí hay un salón Y aquí hay un salón Aquí hay un salón Esta fráa mira ellos han hallado aquí velote ellos han hallado están bien grandes hasta allá adentro pero no sé si pero este es amarillo mira amor llevan que sea amarillo mira está bien bonito los pelos adiós El chico Por aquí hay que ir al tío Pedro Capulano, la mirva Conden Nombro lo vamos a tratar crees que no me regañan que lo llevo así un dólar güey bardo más porque está yuca amarillo yuca y blanco solo así, ya ves que yo no como estos solo ustedes 4 llevo luego así y solo eso me va a decir lo que pasa es que yo estaría elote blanco y el elote blanco está allá del otro lado pero el elote blanco está bien tiernito demasiado tiernito, entonces no sirve ni para zancochar, así como está allá en cambio este pues amarillo pero el amarillo no nos gusta mucho en la casa entonces si se puede hacer un atol bien delicioso pero tiene que estar el elote más duro y y más que todo nos gustan atol, vean el San Conchavo es poco elote loco y seguimos acá mi gente me anda grabando y aquí Luisongo se va con sus elotes cuatro elotitos lleva nomás el tacaño vamos a ir allá y bueno 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 vamos a ir a pagar allá y a ver que más hallamos allá dicen que venden más cosas pero no sé que es lo que venden entonces allá vamos a ir a pagar y allá vamos a ver que agarramos los vigiamos por allá que belleza y ahí anda la gente cortando también aquí voy a pagar mi gente para tener en su casa okej . yo en su casa quedó o todo el no Coyocó el puño de mano Bueno mi gente nos acaban de regalar flor de calabaza Entonces vamos a ir a cortar flor de calabaza Día gratis para hacer unas pupusitas De flor de calabaza Ahorita lo vamos a cortar Sonrisa 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 Sonrisa